Lunes 3 de octubre, Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo, Un hombre, bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos, y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo, dio un rodeo y pasó delante. Y lo mismo hizo un levita, que llegó a aquel sitio, al verlo, dio un rodeo, y pasó delante. Pero un samaritano, que iba de viaje, llegó a donde estaba él, y al verlo, le dio lástima. Se le acercó, lo vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolos en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada, y lo cuidó. Y al siguiente, sacó dos denarios, y dándoselos al posadero, le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Jesús, el contestó, el que practicó la misericordia conmigo, díjole Jesús, anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor.